cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur enseñanza sobre el manejo del idioma maestro ley martín uno de los entrevistados en mis libros escrito 12 gonzalo gallo gonzález ser humano absolutamente maravilloso a quien le envío un gran abrazo él me dijo en el alma de los seres humanos se encienden tantas estrellas como personas amamos imagina todo el bien que haces con cada gesto de amor independientemente del tamaño de la acción recuerda que lo que vale no es la medida del hecho lo que cuenta es cuánto amor pones en tus actos esta me parece a mí una reflexión hermosa no es de una entrevista que le hago al padre gallo amigo mío por lo demás un abrazo en el alma de los seres humanos se encienden tantas estrellas como personas amamos imagina todo el bien que haces con cada gesto de amor independientemente del tamaño de la acción recuerda que lo que vale no es la medida del hecho lo que cuenta es cuánto amor pones en tus actos otra persona la que entreviste varias veces ser humano absolutamente extraordinario el ex ministro de salud el ministro de salud y de varias carteras jaime arias ramírez le hice una pregunta para uno de mis libros por favor formule las reflexiones que desee sobre el trabajo y contestó la única reflexión es que aspiro a morir trabajando porque el trabajo es vida entre más motivación tenga por el trabajo más satisfacción me produzca mientras sienta que estoy haciendo un trabajo efectivo que trasciende pues tendré muchas más ansias de vivir voy a repetir este concepto hermoso la única reflexión es que aspiro a morir trabajando porque el trabajo es vida entre más motivación tenga por el trabajo más satisfacción me produzca mientras sienta que estoy haciendo un trabajo efectivo que trasciende pues tendré muchas más ansias de vivir oiga me en los últimos días tuve gripa estoy comiendo mucha mandarina y tomando mucho jugo de naranja y agua yo lo único que tomo cuando me da gripa es agua y yo creo que si un organismo no es capaz de defenderse del virus de la gripa es porque a lo mejor ya no merece estar por ahí entonces yo tomo agua agua y agua y me ha dado tos pero bueno ya se me quitará porque cada vez tengo menos me encontré un artículo de timothy en el que habla de algo que enseña los cuatro hábitos de los millonarios que nos funcionarían a todos dice mi carrera me ha llevado a ganarme el título de millonario dice timothy sí que es después de empezar desde el fondo invirtiendo el dinero que me dieron en mi bar mitzvá para después dedicarme lleno al mercado de valores tengo una nueva perspectiva sobre la formación de riqueza sé lo que es empezar sin ninguna ventaja pero también he visto como las personas poderosas piensan y se comportan como resultado de mi experiencia he podido ver qué hacen diferente los millonarios cómo ganan dinero y cómo protegen sus posiciones económicas he aplicado estos principios en mi propia vida y sé que son parte importante para llegar a las metas financieras que uno se propone te los presento oiga este señor habla de metas financieras porque hay que tener metas financieras metas sociales metas personales metas espirituales entonces vea lo que dice los millonarios trabajan muy duro los esquemas de hágase rico rápido no solo son un cliché también rara vez funcionan de verdad todos los días vemos estar apps que logran valorarse por millones de dólares pero la verdadera historia tras su éxito de la noche a la mañana es que sus fundadores pasaron años trabajando para conseguirlo los millonarios no temen trabajar duro y creen en el principio éxito llama a éxito como hay otro principio que dice plata llama plata cuando tienes unas pequeñas victorias debes apreciarlas y usarlas para seguir forjando tu camino te impulsan porque ya probaste el éxito y es genial lamento decepcionarte no hay trucos para generar riqueza solo trabajo duro disciplina coraje para prevalecer a pesar de las circunstancias yo ya he contado que a partir del año entrante lo mínimo que voy a hacer es que voy a trabajar tres semanas y voy a descansar una y toda la semana me voy a ir de Bogotá pero para eso hay que asegurar unos negocios porque como a mí no me van a pensionar porque fui independiente los últimos 35 años entonces a mí no me van a pensionar como yo me di cuenta que no me iban a pensionar compré unas máquinas americanas von Schader Aridex y unas máquinas alemanas Karcher que daban alfombra, juegos de sala, juegos de comedor, tapicerías de carros, etc. también me compré una van N300 modelo 2015 prácticamente 2016 porque me la entregaron en diciembre del 2015 un Logan 2017 y esos vehículos normalmente los alquilamos y seguimos vendiendo conferencistas tengo 150 y los vendo por ahí pero estoy justamente en este momento cuadrando dos emprendimientos importantes dos negocios importantes para tener unos negocios que le garanticen a uno unos ingresos y vivir bien y vivir sin problema ya hay algunas cosas aseguradas porque igual puede que yo descanse una semana por mes luego de haber trabajado 48 años sin un solo día de desempleo y trabajando 16 horas diarias entonces llega un momento en el que uno ya quiere como descansar no dejaré de hacer mi columna para una voz en el camino del maestro Ley Martín seguramente seguiré escribiendo para el portal de quien y que seguramente voy a seguir haciendo conferencias pero estoy en el montaje de unos negocios pequeños que garanticen unos ingresos importantes para poder vivir bien y para poder viajar yo digo que la plata que mejor invertí en mi vida fue la plata que me viajé yo conozco más de 40 países estudié en Londres, estudié en París en un solo año estuve en México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador estuve en Rusia conozco España, conozco Francia conozco Alemania conozco Bélgica conozco Holanda conozco Aruba conozco Nicaragua en Nicaragua fui como periodista conozco muchos países y lo mejor que uno puede hacer en mi opinión es viajar me quebré tres veces perdí 500 millones de pesos pero para mí una quiebra es como hacer dos o tres posgrados uno tiene que aprender de las adversidades uno aprende y crece con el éxito pero también crece con la adversidad y hay que hacer lo que sea necesario para sacar adelante sus proyectos yo por ejemplo aprecio mucho una obra que me dieron cuando gané el premio hispanoamericano Ortega y Gasset del maestro Eduardo Chillida un verdadero genio español eso se llama un agua fuerte Chillida llegó a vender se han vendido esculturas de Chillida de 10 millones de dólares y yo tengo una obra hecha a mano y firmada por el maestro Chillida que me dio el periódico El País de España cuando me gané el premio Ortega y Gasset y he cotizado esa obra y me dicen a mí eso vale entre 5 mil y 17 mil dólares perdóneme, euros y entonces yo digo yo tengo unos emprendimientos y tengo una obra aquí colgada la quiero mucho pero si necesito venderla la vendo y ya y si usted la quiere comprar me llama y yo se la vendo o vemos que negocio hacemos con la obra pero uno uno muchas veces vende una finca porque necesita un apartamento vende un apartamento porque necesita una casa vende dos carros porque necesita montar un negocio vende un negocio porque necesita irse de la ciudad toda la vida ha consistido en vender cosas y cuando uno uno no puede uno no puede apegarse demasiado a las cosas para sacar adelante mis proyectos necesito vender esta obra y esta otra las vendo ambas cuál es el problema si yo creo profundamente en que mi proyecto mis dos proyectos van a ser un éxito total absoluto y rotundo Eduardo Chillida busque quién fue Eduardo Chillida para que se dé cuenta del genio del que le estoy hablando y yo tengo colgada en una pared una obra firmada por el propio Eduardo Chillida y yo ya averigüe cuánto vale y sin embargo la voy a vender y la aprecio mucho y la quiero mucho y me gusta mirarla pero en este momento tengo otras prioridades y la voy a vender o la voy a negociar o voy a ver qué hago con ella así de que si le interesa me avisa entonces uno tiene que tomar decisiones en la vida y hay que tomarlas y lo que me decía a mí Hernando Santos Castillo el dueño del periódico El Tiempo este proyecto me decía Hernando una vez este proyecto que tengo lo voy a sacar adelante aun cuando sea patadas me decía Hernando Santos Castillo mi amigo a quien tanto admiré y quiero mucho yo a los santos los quiero mucho a los santos de todas las dimensiones amigos míos gente querida espectacular bueno oígame segundo concepto los millonarios tienen metas claras ¿sabes por qué las personas ricas están dispuestas a trabajar duro? claro el hambre por tener éxitos continuos ayuda pero también es porque tienen objetivos concretos hay que tener objetivos concretos pero no se no siga ahí con objetivos concretos y sin hacer nada cuando usted tenga un objetivo tiene que trabajar y tiene que pedir ayuda y tiene que luchar pero hay personas de una gran mediocridad que quieren el objetivo pero no trabajan para conseguirlo creen que eso les va a llover fácil y del cielo continúa la información por ejemplo ¿cuál de las siguientes afirmaciones crees que sea más motivante? cuando sea rico me voy a comprar un auto de lujo o cuando sea rico me voy a comprar un Lamborghini LP754 super veloz rojo es más motivante el Lamborghini que un carro me va a comprar un carro sí pero ¿cuál? tenga la foto de ese carro y verá que lo consigue como yo tenía la foto de mi Logan 2017 Logan Authentic y lo conseguí luchándolo y hay que pagarlo y hay que darle para adelante continúa la información cuando estaba en la preparatoria tenía un cartel de Lamborghini pegado en mi pared porque eso era lo que quería lograr mi sueño era tan claro que prácticamente podía sentir el viento en mi rostro mientras paseaba frente a mis amigos esa es la clase de motivación que necesitas mantener para ser exitoso si tu meta actual no tiene forma concreta trabájala para que te lleve a ser millonario tres los millonarios están dispuestos a fallar temerle al fracaso solo te hace ser demasiado precavido si siempre tienes miedo a fallar te perderás de las oportunidades que se te presenten porque estarás demasiado asustado para dar el salto yo no me asusto para dar saltos y voy a dar el salto que estoy preparando y lo voy a dar con toda seguridad cuando lo dé y tenga un éxito total les voy a contar porque yo sé que mis oyentes se alegran de mis éxitos bueno la mayoría a lo mejor algunos no pero la mayoría sí los millonarios tienen una perspectiva diferente en lugar de temer al fracaso lo abrazan lo ven por lo que es una oportunidad de aprender una lección valiosa que los impulsará en su camino por supuesto no se trata de ir por la vida buscando fracasar eso sería muy tonto ya seas emprendedor o profesional en una empresa pero cuando falles y es casi seguro que en algún momento lo harás debes tratar de aprender de la experiencia sí lástima pero si usas tus fracasos como ocasiones para mejorar tu negocio y a ti mismo eventualmente dejarás de temerle a los riesgos que te harán rico para mí el fracaso no existe yo me quebré tres veces perdí 500 millones de pesos pero lo que hay que hacer es aprender de los fracasos yo digo que una persona inteligente es la que aprende de sus errores pero un genio es el que es capaz de aprender del error del otro y no tema pedir ayuda si usted está sacando adelante un proyecto y necesita pedir ayuda pídala punto y si necesita vender algo véndalo y ya eso es así hay gente que vende 100 marranos porque necesita comprar 50 vacas bueno hágalo cuarto los millonarios tienen mentores exitosos continúa la información debo decirte si hubiera tenido un buen mentor cuando empecé mi carrera hubiera sido millonario muchos años antes dice este escritor y experto soy millonario estaba aprendiendo todo por mí mismo evita mis errores un buen maestro puede ahorrarte años de aprendizaje y dinero un mentor no puede trabajar por ti pero puede ayudarte a no caer en ciertos errores porque ya tienen la experiencia para saber más sin importar quién seas o lo que estés haciendo siempre te bendecirá tener un maestro a tu lado entonces uno debe tener un maestro a su lado una persona que le enseñe una persona que haya hecho negocios que haya hecho negocios exitosos y diga oiga venga yo le enseño que fue lo que hice venga que necesita cuénteme ese proyecto y yo se lo ayudo a sacar adelante personas que no tienen egoísmo y que son generosas eso era todo por el día de hoy maestro ley martin a quien desea adquirir mi curso así se habla en público libro y videos o mi curso el poder vendedor de la atención telefónica por favor me escribe conferencista germandiaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa niño chau CLousi chau 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 Gracias.